Comunidades como Concepción de Daniel Flores, Mollejones, San Pedro, Zapotal, Berlín de Páramo y otras en Pérez Celedón cuentan con facilitadores judiciales. En el caso del Cantón son 34 personas quienes de manera voluntaria están brindando sus servicios en ese sentido. Los facilitadores judiciales los trabaja la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, en coordinación con los juzgados contravencionales y las administraciones regionales. Este servicio se implementa en el Poder Judicial con el fin de fortalecer o crear un mecanismo para fortalecer el acceso a la justicia en las comunidades rurales o las que están más alejadas de los edificios de los tribunales de justicia. A nosotros nos gusta verlo como un puente entre las comunidades y el Poder Judicial. Las personas se nombran por medio de asambleas comunitarias, no son que el Poder Judicial va a comunidades y busca una persona y las elige y ya, sino que se busca a líderes o lideresas de comunidades rurales y mediante una asamblea comunitaria, democrática, son los mismos vecinos y vecinas quienes los eligen para que sean personas facilitadoras judiciales. Estas personas son elegidas de manera democrática en las asambleas comunitarias de personas facilitadoras judiciales, quienes son voluntarias y trabajan de la mano y supervisión de juezas y jueces locales. Como son líderes o lideresas, en realidad son personas que ya son reconocidas por su honestidad, por su transparencia, integridad en la comunidad, entonces el Poder Judicial los reconoce como tales. No son policías, jueces, agentes del OIJ, sino son líderes, voluntarios y voluntarias que tienen un contacto muy directo con el Poder Judicial. Por ejemplo, tienen los números de teléfono de los jueces del Poder Judicial o de fiscales, defensores, y pueden tener como este contacto más directo para recibir capacitación, recibir información de primera mano sobre los diferentes servicios del Poder Judicial. También reciben capacitaciones, dan charlas o pueden organizar charlas en las comunidades para que gente del Poder Judicial vaya a impartirlas y que tengan todo este acceso a información de los diferentes servicios del Poder Judicial. ¿Cuál es la labor de estos facilitadores? Bueno, en este caso sí ha sido de mucha importancia, en razón de que contamos con un chat a nivel de WhatsApp, donde están incorporados todos los facilitadores y facilitadoras judiciales y parte del Cuerpo de Jueces y los compañeros de CONAMAC. ¿Qué es la importancia? Digamos que ahí entre esos canales existe la comunicación directa con nosotros, y entonces, en dado caso, si ellos tienen alguna duda o alguna consulta sobre algún procedimiento, no la pueden realizar. O sea, ellos pueden hacer como sindicadas mediaciones que de hecho las han hecho, han solucionado conflictos que se han dado en la comunidad entre las personas, pueden ser personas que sirven de contacto de puente hacia adquirir algún servicio del Poder Judicial. O por ejemplo, como indicaba, porque hay requisitos para interponer una denuncia, o si se presenta un proceso y tal vez ellos no lo pueden solucionar, acuden a acción de nosotros, nos comuniquen y nosotros tal vez le indicamos y les decimos, bueno, tienen que ir tal vez a esta instancia o a este despacho y consultarse. O de igual manera, se ha coordinado con capacitaciones con el defensor agrario, jueces de familia, para tal vez brindar a la comunidad también esas capacitaciones y puedan ellos también tener esa cercanía hacia el Poder Judicial como tal. Pueden realizar charlas, como le comentaba ahora, de diferentes temas, por ejemplo, pensiones alimentarias, violencia doméstica, penal juvenil. También realizan mediaciones comunitarias, solucionar conflictos menores en su comunidad para que eso no se judicialicen. También realizan orientaciones, por ejemplo, si una vecina quiere interponer un proceso de violencia doméstica y no sabe cómo, no sabe qué documento tiene que llevar o cómo funciona esto, entonces pueden orientar a esas vecinas que necesitan ese tipo de información. ¿Cómo saber si en mi comunidad existe un facilitador judicial? En ese caso, pues lo idóneo sería que los consultara, por ejemplo, que si llegan a interponer una denuncia, por ejemplo, en el juzgado contravencional, ahí nosotros le podemos indicar que en esa comunidad existe un facilitador, una persona facilitadora judicial. Pues muchas veces también se desconoce que existan o no en esa comunidad, pero en este momento pueden consultarlo directamente dentro de las oficinas del Poder Judicial o cuando ya se interpone la denuncia o van a interponer, ahí se le puede indicar a esa persona que pueda acudir hacia esa. En febrero de 2020 se realizó la última capacitación a estos facilitadores judiciales y la intención es retomar pronto este proceso.